Hemos traído una serie de fabricantes que trabajan con nuestros productos para que muestren las ventajas de nuestra tecnología, que la tecnología es de alta calidad, es accesible para todo el mundo y no para productos elitistas. Hemos querido traer una muestra de terminales 4G, que sea accesible, no implica que tengas que prescindir de las mejores prestaciones para tu terminal. Una forma muy accesible de poder tener todo el poder de los 8 núcleos en tu mano, con un acabado de cristal endurecido, aluminio, a un precio muy competitivo, muy manejable, un tamaño de 4,7 pulgadas. Pues acabo de probar el BQ de 5 HD con los sonidos Dolby. Está muy bien, te ponen una especie de gafas que me trae el teléfono dentro y es una experiencia de tres dimensiones y eso es espectacular. Es una caja negra que te crea una sensación de estar en una sala de cine con un teléfono metido, será un teléfono BQ porque tiene sonido Dolby integrado, te pones los cascos y es un poco realidad virtual, es la misma sensación de una realidad virtual. Estaba en una sala de cine y el sonido pues como si estuvieras dentro porque verdaderamente es una gran ventaja tener el sonido Dolby en esos terminales y se nota un montón. ¡Gracias!